Bueno, las características principales, como hemos estado hablando del tema de la adicción, es esa incapacidad de resistirse, ¿sí? A la participación de un juego de azar, ¿sí? Sea este a través de la compra de boletos, la participación de un juego específico, ¿sí? Que nos ofrece la oportunidad de un rédito, sea económico o una ganancia personal, ¿ok? La característica principal es esa incapacidad de resistir al juego. Luego, otra de las características es una actividad desmedida o sin análisis del riesgo, ¿sí? En las actividades de juego o de apuesta, ¿sí? Entonces, o la necesidad persistente de estar una y otra vez en el mismo juego, pese a la realidad de haber estado perdiendo de las estadísticas o probabilidades de ganar, ¿ok? Y como habíamos visto también en las adicciones, este tema se ve como un factor de efecto, ¿sí? Negativo en las áreas circundantes de la persona, como las relaciones sociales, las relaciones familiares, el tema del rendimiento escolar o laboral, ¿sí? Y la puesta en riesgo de algunas situaciones personales, como, bueno, el patrimonio familiar, este pertenencia, etcétera, ¿sí? Que ponen en riesgo también la salud de las personas físicas, incluso porque esto se puede envolver como en temas de deudas, ¿sí? Que se vuelven difíciles de pagar y que en algún momento se convierten en situaciones de saldo con las pertenencias o con la integridad física también de la persona o de sus familiares. Sí, esto de la ludopatía muchas veces lo vemos en las películas, ¿no es cierto? Y se nos hace un poco difícil creer que pueda ser real o pueda ser verdad que una persona pueda poner en riesgo su patrimonio y prácticamente en riesgo su familia. Entonces, doctor, ¿cuáles serían, aparte de de estas consecuencias que usted ya nos ha mencionado, verdad, el tema de ser un ludópata? ¿Qué otras consecuencias peores podrían existir? Bueno, consecuencias, como decíamos, a nivel personal, consecuencias como el descuido de la integridad física, son personas que en ocasiones pierden la capacidad del autocuidado, como hay problemas en la alimentación, en el sueño, en la higiene del sueño, que se pueden ver con síntomas de cansancio en las actividades cotidianas de la vida, un descuido en la vida, un descuido en su aspecto físico, su cuidado, la tendencia a poner prioridad al tema del juego, de las actividades lúdicas en opuestas, por encima de otras responsabilidades como la asistencia al trabajo, el cumplimiento de las actividades laborales, el rendimiento escolar, el aislamiento social, igual que una persona que consume alguna sustancia, no es cierto, prefiere estar en el entorno del juego, por encima de las actividades sociales regulares como fiestas, cumpleaños, reuniones sociales y familiares. Entonces, estos son como síntomas que pueden estarse encasillando también dentro del tema de la ludopatía. Gracias.